Sí, voy a vivir en Palacio, ya sé la nota de hoy, ¿verdad? Voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero, la noche del 30 al primero o no, pero evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi casa, en mi departamento, bueno, en el departamento que rento, que fue el tema del debate. Ya avisé a quien nos renta el departamento que vamos a dejar el departamento en diciembre, tengo la renta hasta diciembre y en ese periodo pues vamos a ir. Entonces, ¿por qué decidí ahí? Porque de todas maneras yo en este momento no tengo una casa propia en donde me pueda quedar a vivir, que eso digamos es secundario. Pero creo que primero es la parte, digamos, de que trabajas en Palacio y vives ahí, y eso te permite pues disponer de la mayor parte del tiempo. Y después creo que una vez que el presidente ha puesto la idea de vivir en Palacio Nacional, no regresaría a vivir a Los Pinos, evidentemente, no viviría en el Castillo de Chapultepec. Entonces, está ahí adecuado un departamento donde hoy vive el presidente y su familia, y pues vamos a ver si nos podemos acomodar ahí mismo. Lo he visto por fuera, no he entrado a conocerlo. Entonces, ya tocará algún momento, no sé si ahora o después, de poder entrar para poder vivir ahí. Pues ya se los informaré, pero no yo vivo con mi esposo. Mi hijo vive por su cuenta, mi hija vive por su cuenta. Pues en ese periodo estaré haciendo la mudanza. La mañanera probablemente eso ya me tendrá que ayudar al equipo a definir el lugar.